ok los checkbox los checkbox aquí cuidado porque esto es importante son elementos multi seleccionables y ordenados por niveles actualizan o interactúan con la vista o sea que si por ejemplo yo pongo que aquí fuera con el modo oscuro o modo claro me va a realizar esa extracción en el momento vale pero sobre todo son para elementos seleccionables son para listas son por qué porque no es mucho menos claro por ejemplo utilizar todos sería mucho menos claro entonces aquí nosotros es como los recordatorios que tenemos el sistema entonces a google todo es todo lo que sea marca contenidos seleccionar contenidos le gusta que esté muy claro